Y justamente para hablar de este tema ya nos acompaña la doctora Ana María Toral, ella es neuróloga clínica para hablar sobre el Día Mundial de la Esclerosis, cómo diagnosticarlo, cuáles son sus tratamientos y preguntarle si una persona con esta enfermedad puede desarrollar su vida con total normalidad si es que tiene un tratamiento ya activo. Doctora, qué gusto tenerle en esta es tu casa, bienvenida. Buenas tardes, Gaby, muchas gracias. Las personas con esclerosis múltiple pueden llevar una vida normal, pueden cumplir con sus actividades diarias, laborales, siempre y cuando tengan un tratamiento. Es importante, doctora, también, bueno, veíamos en la nota que es una enfermedad inmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca, sus mismas células se atacan al cerebro y a la médula. Esto genera una inflamación y un daño en una vaina que se llama la vaina de mielina, que genera la inflamación y daño a largo plazo. Bueno, no podemos prevenir en sí la enfermedad, pero sí podemos tomar algunas precauciones, ¿no?, para poder evitar en lo posible tener esclerosis múltiple. Hay que llevar una vida sana, evitar el consumo de tabaco, de oxidantes, de daños a las células en general, a todo el cuerpo, ¿no?, hacer ejercicio y eso es lo que va a llevar a prevenir. Hay una carga genética en un 25% de los pacientes tenemos carga genética de la enfermedad, pero no todos van a llegar a desarrollar la enfermedad si no tienen los factores ambientales que hacen que se desarrolle. Bueno, y veíamos también que en la mayoría se presenta en mujeres y también en personas jóvenes, pero hay leves casos o pocos casos que se presentan en niños también. ¿A qué se debe esto? Las inflamaciones en niños o las enfermedades desminilizantes en niños son menos frecuentes, pero sí las vemos. Generalmente alrededor de la etapa de la pubertad, 14, 15 años y generalmente en los pacientes desde los 20 hasta los 40 años. Las esclerosis múltiple, mientras más tempranas son, algunas pueden ser más agresivas. Por ejemplo, doctora, ¿cuáles serían esos síntomas si alguien está en casa en este momento, nos está viendo, algunos síntomas que puede alertar a que pueda padecer esta enfermedad? Depende mucho de dónde se inflama el cerebro para que dé el síntoma. Los más comunes son neuritis óptica, que es la pérdida de visión dolorosa de un ojo o de los dos, más raro, pero más de un ojo. Debilidad en un brazo, en una pierna, un cuadro de vértigo que todo el tiempo le esté girando al paciente y dure más de 24 horas. Aparte también puede haber problemas para orinar o problemas para contener la orina. Depende de dónde asienta, si está en el cerebro o está en la médula. Bueno, y estos casos por lo general causan confusiones entre los pacientes porque empiezan, si tienen alguna molestia en las piernas, nos vamos donde el traumatólogo, nos va algo en el ojo donde el oftalmólogo y eso puede generar más demoras en el tema de la detección de esta enfermedad. Sí, exactamente. Hay algunos pacientes que llegan para un diagnóstico con 10 años de evolución de la enfermedad y han estado yendo de un lado para el otro. Estos síntomas de alarma, como debilidad de un brazo y una pierna, generalmente deben ser referidos o por los colegas o el paciente debe consultar directamente a un neurólogo para hacer un correcto diagnóstico. El diagnóstico temprano nos permite un tratamiento temprano, con lo cual el paciente tiene menos riesgo de evolucionar a una discapacidad. Ahora, doctora, por ejemplo, ¿cuáles son esos exámenes que hace el neurólogo? Me imagino un examen físico, de sangre, ¿cómo se detecta la esclerosis? La evaluación clínica, primero la historia clínica del paciente, cómo se han ido presentando los síntomas, luego la evaluación física del paciente, y después se completa con una resonancia magnética, una punción lumbar para obtener una muestra de líquido cefalorraquídea para enviar a un examen que se llama de bandas dolicoclonales, examen de sangre para descartar otras patologías que podrían ser similares a una esclerosis múltiple. Doctora, es importante el tratamiento oportuno, ¿no? Porque si un paciente ya es detectado y tiene el tratamiento, puede tener una vida normal activa, porque hay muchas personas, por ejemplo, que dicen que tengo esclerosis y, como veíamos en la nota, se quedan en la soledad, en la depresión y no quieren saber nada más del mundo, pero es importante decirles que sí pueden tener una vida normal. Totalmente normal. Si el paciente está recibiendo su tratamiento, generalmente no tienen problemas. El tratamiento lo que hace es disminuir la probabilidad de una recaída. La esclerosis múltiple, la más frecuente, se llama de recaídas y remisiones. Entonces, si el paciente tiene una recaída y no acude al médico, se va a quedar con ese grado de discapacidad y después sí le va a dificultar completar su vida o hacer su vida diaria, pero si ese paciente recibe un tratamiento oportuno, va a volver a como estaba. Hablábamos de que esta es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene cura, pero se puede con tratamiento vivir normalmente. Normalmente y recibiendo su tratamiento está bien. Tenemos muchos pacientes que están tranquilos. Obviamente hay algunos que han ido evolucionando y que están con algún grado de discapacidad, pero siempre existe fisioterapia, el acompañamiento terapéutico, ayuda de psiquiatría. Generalmente requieren un acompañamiento psicológico para lidiar con la enfermedad, pero están bien. Perfecto, doctora. Desde Guayaquil, mi compañera Jackie quiere hacerle una pregunta. Doctora, ¿cómo está? Buen día, gusto en saludarla. Doctora, hace un par de años atrás tuve la oportunidad de tener a alguien muy cercano que padeció esta enfermedad de esclerosis múltiple y en su trabajo fue totalmente apartado porque le venían crisis de vez en cuando que no le permitían hacer su trabajo. Pero la idea de este día es hacer lo contrario, poder concienciar justamente a las empresas de que una enfermedad que pueda tener a lo mejor algún tipo de medicina se pueda controlar. ¿Qué habrá pasado en ese caso específico que le estoy comentando que haya hecho que esta empresa lo haya sacado de sus funciones? ¿La poca información? Probablemente el poco conocimiento de la enfermedad a nivel nacional. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, acá en Cuenca tenemos tres pacientes por cada 100.000 habitantes. No es frecuente en el Ecuador. Quizás Quito tiene un poquito más. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerla conocer para que tanto el paciente consulte como el empleador, el familiar, sepa cómo ayudar a ese paciente. ¿Pero hay algún grado de esclerosis múltiple a lo mejor más avanzado que no te permita trabajar o en cualquiera de los casos puede tratarse con la medicina? Todos pueden recibir tratamiento, pero sí existen grados de discapacidad más avanzados. Un paciente puede tener dificultad para caminar o quedar ya con una secuela, requerir algún tipo de ayuda para caminar o tener algún problema como cognitivo, como que se olvidan las cosas y eso puede dificultar el desenvolvimiento diario en su trabajo. Pero no por eso no es que no puedan trabajar. Recordemos que es una población joven, 20 a 40 años de diagnóstico y quizás ya gente mayor que tenga 45, 50, 60 años que pueden llevar una enfermedad más larga, pero no por eso no pueden trabajar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, ahora también es importante que para los pacientes que tienen esta enfermedad puedan tener una vida saludable, con una dieta equilibrada y hacer ejercicios. ¿Lo pueden hacer de manera normal? Todos pueden hacer ejercicio dentro de, si es que tienen algún grado de discapacidad, pues se tendrá que ajustar a ese grado de discapacidad, pero la gran mayoría de pacientes puede hacer ejercicio diariamente sin ningún problema. Llevar una alimentación sana, rica en grasas sanas, hacer el ejercicio mental también, no solamente ejercicio físico, sino terapia cognitiva para mantener una mente activa. Y también el uso del medicamento. No se puede dejar el medicamento porque el riesgo de una recaída es inminente. Doctora, ¿qué pasa con las personas fumadoras? Porque entendemos que tiene como una mayor incidencia o es que les afecta mucho más a ellos. El tabaco es uno de los oxidantes mayores que puede generar daño en el cerebro, un montón de órganos en general, pero al cerebro afecta mucho. Y a los pacientes con esclerosis múltiple les predispone a tener más recaídas y les predispone a la gente que no tiene a desarrollar una esclerosis múltiple. ¿Y qué pasa con las personas, por ejemplo, con sobrepeso, que siempre estamos relacionando también con esta enfermedad? Sí hay una relación no tan marcada como es con el tabaco y con otras infecciones por virus, por ejemplo, como el Epstein-Barr, que puede generar que el paciente desencadene. Pero el sobrepeso siempre es un poquito más de cuidado, además que ese paciente que tiene que rehabilitar, si tiene sobrepeso, se le va a hacer un poquito más difícil. Doctora, el tratamiento, por ejemplo, para detectar en sí la esclerosis ya con el neurólogo, ¿qué tiempo se demora? A veces no es tan fácil porque no el cuadro no siempre es súper claro. En medicina no todo es exacto, entonces puede llevar un tiempo. Pero si un paciente viene y las imágenes cumplen los criterios diagnósticos, nos llevamos por unos criterios diagnósticos que se llaman McDonald's, que los manejamos a nivel mundial. Si el paciente cumple con esos criterios, el diagnóstico está hecho y el tratamiento debe ser iniciado inmediatamente. Inmediatamente ya tiene pastillas, tiene tratamientos, cremas, ¿qué es lo que normalmente yo sé? Tenemos inyecciones, tenemos pastillas y tenemos infusiones que se hacen en la vena. Las inyecciones son subcutáneas, es decir, se pinchan una o tres veces por semana de acuerdo al tipo de medicamento. Las pastillas algunas son de uso diario, otras de usos mensuales, depende del tipo. Y las infusiones que son cada seis meses en un suelo. Doctora, aquí también en tema de las enfermedades, la familia también juega un papel fundamental en el tema del apoyo emocional al paciente para que no le haga victimizar un poco más, sino que le apoye a salir adelante, ¿no? La familia y los amigos son importantes para que el paciente continúe con su vida. No se les puede dejar de lado, no se les puede decir, usted tiene esclerosis múltiple, te quedaste. No, es una enfermedad que tiene que estar ahí al lado con nosotros conviviendo, así que no deberíamos dejarles de lado a estos pacientes, ellos requieren muchísimo apoyo. Y seguir apoyando, se puede trabajar en eso. Incluso he escuchado y visto en redes sociales que hay ciertos grupos de apoyo a personas con esclerosis porque padecen sí una fuerte depresión también y ansiedad que luego tiene que ser tratada ya con ansiolíticos, ¿no? Las enfermedades crónicas generalmente están asociadas a una depresión, cualquiera de ellas. Si hablemos de un Alzheimer, de un Parkinson, todas pueden estar asociadas a cierto grado de depresión. Aquí es donde viene el uso de medicamentos si es necesario y la terapia psicológica y el apoyo familiar. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde le podemos ubicar para las citas también sobre estos temas? Yo trabajo en el Hospital del Río, en la ciudad de Cuenca. Se pueden contactar conmigo al 09-8282-9986. Doctora, muchísimas gracias. Si no, nos queda corto el tiempo para hablar de estos temas tan importantes. Que tenga un lindo día. Un lindo día también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido un tema muy, muy importante hablar sobre el Día Mundial de la Esclerosis para tratar de tener un poco más de conciencia sobre la enfermedad. Y usted que nos está viendo en pantalla, sí, hágase ver pronto con su médico. Puede tener una vida totalmente normal. No hay de qué temer. Y con esto, amigos, nos vamos a una nueva pausa comercial. Y enseguida regresamos con mucho más de aquí en Este es tu casa. Gracias. Gracias.